¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ese bajo, Pantera! ¡Ese bajo! ¡Que suene! Así la baila el amigo Pascasio Allá en Yalitla ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y la cosa se puso Totonky, Totonky Y se baila como lo bailaba mi abuelito Despacito y de brindito Así, así ¡Eres el hombre! ¡Pluma! ¡Vamos a bailar! 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 Salud ¡Ey! ¡Ey! Bueno, voy Para todos los bailadores ¡Ey! ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Bailando! ¡Bailando! Chavocho Y en la pantalla La que performa la música Vamos, vamos Y se baila así, así Pero con la forma musical Muevelo, muevelo Y todos con las palmitas arriba Abudiendo Arriba, arriba, arriba Y arriba Chalita Que traiga una cerveza La cerveza en la cabeza La cerveza en la cabeza Y así se baila Y dice Y uno Y dos Y tres Este toro Este toro ¡Vole! 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 Uy, 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 uy Y dice, y dice Que bonito es Xalitla Con su sabroso mezcal Pero es lo bonito cuando toca La super fórmula musical La música mexicana Vamos Los hombres de la panzalla La super fórmula musical De la panzalla La super fórmula musical Puevelo, muévelo ¡Uy, uy, uy! ¡Anda, muchucho! ¡Anda, muchucho! ¡Y dice, y dice, y dice, y dice ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Sabes, WM! ¡Gracias por ver Al pasar por el panteón Me encontré una caladera Si no me lo quieres dar Enséñamelo si quiera O nomás que lo vea la pantera ¡Jajajajaja! ¡Fora pantera, fora pantera! ¿Quién es el bajo eléctrico? ¡La legendaria! ¡Pantera! ¡Ese bajo, pantera, ese bajo! ¡Fuértele a la pantera, fuértele a la pantera! ¡Fum, fum, 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 Claro que si lo eras Nos despedimos No antes agradecidos Primeramente con Dios Después con esta gente bonita Que sin ustedes no estuviéramos acá Gracias a los niños bautizados A Luis Ángel Adame A Cristófer Adame También para Irene Benítez Para los tres niños bautizados Para los padrinos Gaby Mendoza, Israel Alejandro Angélica Bautista y Carlos López Para Carmen Adame Y Rubén García Rendón Gracias A todos ustedes que de una u otra manera Colaboraron Y están divirtiendo aquí en este hermoso lugar No se vayan a la fiesta, sigue con el MM Y su máximo movimiento Los hombres de la pantalla de Super Fórmula Musical Gracias al Audio Fantasy Al ingeniero Tony Luna Al staff de Super Fórmula Musical Y a todos los elementos Que forman esta agrupación Pero más agradecidos con ustedes Gente bonita Gente que se encuentra aquí bailando Sin ustedes no estuviéramos acá Gracias Y que se la sigan pasando Chévere, chévere Gracias y hasta la próxima Los hombres de la pantalla La Super Fórmula Musical Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Y la cosa se puso totonqui, totonqui ¡Uy! ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y en la pantalla La Super Fórmula Musical 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 Gracias.